Un coronel ruso ha decidido salvar a sus preciados tanques T-90 vendiendo sus motores para que no puedan ir a la guerra. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. La corrupción en el ejército ruso no es un secreto, es algo que aunque se intente ocultar, todo el mundo lo sabe. Pero la invasión a Ucrania ha hecho que esto se note aún más, y es que hemos visto cómo soldados rusos eran mandados al frente con raciones caducadas, o bien sin el equipo necesario, aunque en el papel se suponía que todo era correcto. Pero bueno, una muestra más de toda esta corrupción es el caso reciente de un coronel, del coronel Alexander Denisov, jefe del servicio blindado del Departamento de Apoyo Técnico del Distrito Militar del Sur, quien ha sido acusado de robar motores de tanques T-90. Según un medio de comunicación ruso, se acusa al coronel de robar entre noviembre del 2021 y abril del 2022, nueve motores. Sin embargo, el mismo medio afirma que este no es un caso aislado. Como mencionamos en el título, posiblemente el coronel no sea tan malo y solo quiere evitar que sus tanques sean destruidos en Ucrania. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.